A esta hora de la tarde, en 360 Radio, nos acompaña Jennifer Quintero, secretaria de la Mujer de Envigado. ¿Cómo está Jennifer? Bienvenida y gracias una vez más por acompañarnos aquí en 360. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias. La verdad, muy contenta de hacer parte de este programa y un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando. Envigado, como siempre, nos trae muy buenas noticias y en esta ocasión vamos a dialogar sobre la entrega de la Medalla al Mérito Femenino de Envigado. ¿Cómo ha sido el desarrollo de esta iniciativa desde la apertura de postulaciones hasta hoy? Bueno, realmente el premio de Medalla al Mérito Femenino, que está nombrado como Débora Arango, en Envigado cumple 15 años y les cuento que ya eso es un logro, porque hemos reconocido muchas mujeres a lo largo de muchos años. Este premio permite dos cosas importantes y les quiero contar dos de ellas. Una es resaltar y reconocer los talentos de cada una de las mujeres del municipio y ellas se sienten muy orgullosas. Y como segundo, servir de referentes para otras mujeres, también se sienten importantes en todo su trabajo. Es decir, ellas impulsan el talento de otras mujeres. Les cuento que este año tuvimos 61 mujeres postuladas, todas muy diferentes, pero iguales de valiosas. Fue un reto la calificación porque todas tienen mérito. Realmente ha sido un proceso muy bonito. Dentro de ese proceso, ¿qué es lo que más quizás rescatan las mujeres y cómo reciben también este tipo de espacios en los que se reconoce su labor? Muy bien. ¿Por qué? Porque las mujeres lideresas del Estado son muy comprometidas. Conocer los liderazgos y los talentos ocultos que no vemos todos los días por las calles nos permite llegar a toda la comunidad. Saber qué ocurre en los barrios, en las calles. Les cuento que hay mujeres impulsando proyectos en la ruralidad. Otras que se levantan a hacer el mejor alimento. El emblema de envigado que es la morcilla para salir adelante. Hay otras que con sus manos o su voz transforman realidades. Otras que con su razón de ser es ayudar a otros enfermos, personas con discapacidad, adultos mayores. Aquí es cuando nos damos cuenta que las mujeres movemos el mundo. Claro, eso es muy importante y esto me lleva quizás a la siguiente pregunta. Y es, ¿todas esas condiciones ustedes las trabajan dentro de la Secretaría de la Mujer? Y quisiera hablar un poco sobre los logros que ha tenido su gestión dentro de este periodo en el que ha estado al frente de esta importante secretaría y por supuesto que ha dejado muy buenos resultados para todas las mujeres del municipio. Claro, sí, tienes toda la razón. Bueno, han sido muchas cosas. Hemos dado saltos gigantes, pero hay que seguir trabajando porque sabemos que no todas las mujeres tenemos las mismas oportunidades. Durante estos cuatro años trabajamos para eliminar las violencias, eliminar las discriminaciones y para fortalecer las capacidades de las mujeres. También nos encanta trabajar para empoderarlas, para reconocer sus talentos, para formar a miles de personas del municipio en temas como prevención de violencias, con enfoque de género, enfoque diferencial y una transformación social. Dentro de su gestión, ¿qué considera importante quizás se deba seguir manteniendo y qué diálogos quizás han podido tener con el alcalde entrante o su comisión del Palme para que estos proyectos puedan respetarse? Bueno, es vital seguir adelante con la prevención de las violencias, con la línea de atención que manejamos, la línea de atención mujer no está sola, que funcionan dos psicológicas y una jurídica, 24-7. Con las duplas psicujurídicas, con las capacitaciones para servidores, para empresas y público en general. Te cuento que tenemos la Casa de la Mujer Empoderada y allá hay una oferta institucional muy amplia. Y seguir haciendo sinergia con lideresas y con concejalas. También tengo que contarles cosas nuevas por hacer, por ejemplo, prestar asistencia técnica a otras secretarías para transversalizar el enfoque de género. O sea, lo venimos realizando, pero digamos que hay que fortalecerlo mucho más. Empezar a hablar como municipio de los cuidados y como todas las personas somos responsables de cuidar. Eso es un salto a la igualdad de roles y a la igualdad de derechos. Pienso también que potenciar a las mujeres de la ruralidad es vital fortalecer programas de formación para hombres para que sean agentes de cambio y sean masculinos corresponsables. Porque este tema de brechas o este tema de violencias de género no es solo un tema o no es una sola responsabilidad de mujeres. Esto tiene que ser entre hombres y mujeres generar la conciencia. Dentro de también todo este proceso, Jennifer, y creo que ahí me está escuchando muy bien, usted habla de unas características muy especiales que se deben seguir manteniendo y desde 360 motivamos también a que así sea. Pero, ¿para usted qué significa ser una mujer envigadeña y cómo poder seguir abrazando más y más, con más proyectos, a cada mujer de este importante municipio de Antioquia? Ay, no, esto sí me encanta, pues como contarles que es un orgullo ser envigadeña y aportar a la vida de otras mujeres de envigados. Desde Devor Arango sabemos que las mujeres podemos ser y hacer lo que nos propongamos. Por eso desde la Secretaría de la Mujer estamos comprometidas con generar la toma de conciencia para las personas. Mensajes claros como las mujeres somos diferentes, somos valiosas. Entonces, este fue, digamos, un sello, un slogan durante este año y queremos pues como que sea un sello de que las mujeres somos diferentes, somos valiosas. Mujer no está sola. Nosotras te creemos y te acompañamos. Como le he mencionado ahorita, tenemos entonces esas líneas telefónicas de Mujer no está sola. Entonces, acá estamos, acá estamos presentes para apoyarte, escucharte. También te cuento... Ay, ¿me están escuchando? Sí, ahí te escucho perfecto. Ay, bueno, qué pena. Bueno, también te cuento que tenemos pues estos programas que entonces como Mujer no está sola, una vida libre de violencia, las mujeres no tenemos espacios seguros. Entonces, seguir pues como transformando el municipio y no solo el municipio, sino el área metropolitana, pues porque todas las autoridades de JERE nos articulamos para trabajar por y para las mujeres. Entonces, digamos que esta voz no sale solo desde el municipio de Envigado, sino que queremos llegar a otras instancias y generar muchas más acciones. Ya para finalizar, este viernes es el día en que tienen ustedes presupuestados entregar ese importante reconocimiento, la medalla. Claro que sí, es este viernes 24 de noviembre a las 4 de la tarde en el Auditorio María Puzán. Bueno, ahí estaremos nosotros también muy atentos desde 360 Radio para poder dar cubrimiento a esta importante noticia, la medalla al mérito femenino de Envigado. Jennifer, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre y esperamos pueda seguir trabajando y liderando muy bien este periodo que queda en la Secretaría de la Mujer. Ay, muchas gracias a ustedes por invitarme a ser parte de este programa. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias.